Hola, buen día. Desde Italy Coffee Store queremos hacer una recopilación de lo que hemos aprendido hasta ahora con el tema de las zonas y tiendas donde hay Italy Coffee Store. En primer lugar, deciros que hay tiendas que funcionan muy bien y que están dando unos resultados fantásticos. Hemos estado analizando cómo mejorarlo y cómo aumentar el ticket medio de estos establecimientos y de estas zonas. Y en esta recapitulación queremos hacer hincapié en varios puntos. Uno es el trabajo en tienda, en el local propiamente dicho. Otro es cómo introducirnos en oficinas y comercios, donde nos invitan a tomar algo, donde los empleados toman los productos. Y una tercera parte es cómo entrar en las casas. Y la cuarta sería cómo entrar en bar, restaurantes y cafeterías. A nivel de tienda hemos observado que es importante hacer probar para hacer comprar. Es decir, si damos bonos de degustación y vienen los clientes a probar productos, hacemos que compren con mucha facilidad porque los productos son realmente fantásticos. Es muy importante, por lo tanto, el poder estar haciendo degustaciones de forma continua. La degustación hace que el cliente, pues que prueba un nocholino o prueba un té al limón, con hielo o sin hielo, se dé cuenta de que ese producto está fantástico, fácil de preparar y muy económico. Y le vamos introduciendo nuevos productos como armas de persuasión para conseguir que este cliente aumente la cantidad de productos que tiene en su casa. Tenemos, como es lógico, el talonario de las noches de hotel que damos de regalo por la compra de dos cajas de 100 unidades, 10 noches de hotel gratis a elegir entre 300 hoteles, como sabéis. Ahora incorporaremos desde ya la suscripción. La suscripción es suscribirse a un periodo determinado con un premio seguro en el momento que acaba la suscripción o que cumple con esa cantidad acordada. Esta va a ser de 5 cápsulas al día de media, de 7, de 10 y de 20. Y los regalos van a ser desde lo que es una vajilla cristalería, muy simplemente con una suscripción a 5 cápsulas diarias. El siguiente premio o regalo es una máquina de osmosis para tener agua adecuada para beber en casa, filtrada y con osmosis inversa, equipos que están en un valor superior a 1000 euros. Si lo intenta comprar el cliente por su lado y que lo va a tener gratis por la compra de una media de 7 cápsulas diarias durante un periodo determinado. El tercer regalo es un robot de cocina, también valorado en más de 1000 euros con todo el recetario, también por la adquisición de una media de 8 a 10 cápsulas diarias. Y el tercero es un crucero de 4 días para dos personas, todo pagado por el Mediterráneo, también por la adquisición de un número de cápsulas parecida. En breve se recibirá en todas las tiendas esta opción para hacer suscripciones y tener clientes que de forma automática cada mes les enviamos una mercancía a su oficina, a su empresa, a su casa o al punto que nos diga el cliente, un comercio, centro de estética, peluquería, gimnasio, etc. En tienda también es importante saber que el takeaway funciona muy bien y los productos sinérgicos, puntos sinérgicos que estamos ahora incorporando. Sabéis que tenéis todo el tema de las pastas, el que no lo sepa pues hay el tema de pastas. También hay el tema de las bebidas que se van a incorporar en breve, tipo refrescos. Y toda una serie de productos sinérgicos que nos ayudan a aumentar el ticket medio y que tienen que ver con nuestro sector. Otro producto también a potenciar fuertemente es el café molido. A los clientes les gusta el que lo consume, que le molamos el café delante de él, que sea un café muy fresco, en 200 gramos, 300 gramos, lo que nos pidan, con diferentes especialidades de cafés. En este momento sabéis que tenemos 5 especialidades y también tenéis todas las especialidades ya del molido mocha y el molido de café americano. Es decir, estamos ofreciendo con café molido más de 15 posibilidades. Esto no lo ofrece nadie. El café molido, sorprendentemente, es un mercado muy potente. También hemos incorporado la cápsula exclusiva, que es la cápsula barracuda, exclusiva nuestra, que no la tiene nadie más, con una máquina que os sale a la tienda prácticamente a un precio irrisorio. Simplemente por la compra de tres cajas de producto ya se puede poner la máquina gratis o en depósito en cualquier casa, en cualquier oficina o en cualquier punto. Dentro de lo que es el establecimiento de per se, ya es rentable si sabemos trabajar al cliente cuando nos viene a ver. Si nos viene a comprar una caja de 10, es muy fácil que se lleve otros productos porque hay una gama enorme de productos. Hay que ofrecerlo, darle la lista de los productos para que los pueda valorar y ver y gracias a ello conseguimos introducir más o, si se lleva la lista, cuando lo ve en su casa o en su oficina, nos pide otros productos. Para entrar en oficinas, disponéis de todo lo que son las máquinas para poderlas poner en depósito. En oficinas, ahora, desde ahora ya tenéis la máquina barracuda, que es una máquina exclusiva nuestra. También tenéis evidentemente la máquina EMIO y todas las demás máquinas, pero si ponéis la barracuda, pues sabéis que esa cápsula que vais a ofrecer en ese punto de venta exclusivamente podrá consumir nuestro producto. Si es una cápsula EMIO, porque también quieren los solubles y otros productos, es difícil que lo encuentren en el mercado porque la cápsula EMIO no está en la alimentación o en los supermercados. También tenéis para colocar máquina con un dispensador de cápsulas el carrusel, que es el aparato que sirve para dispensar cápsulas poniéndole 0,50 o 0,70 o un euro. Si se pone a un euro, normalmente se le dan 20 o 30 céntimos al punto. Puede ser en una sala de fitness o en una autoscuela o en una academia o en un working center o en una gasolinera o en un estanco y donde queráis o en una panadería y le dais una parte del beneficio al punto de venta. Ahí recomendamos poner la máquina dispensadora, la máquina barracuda y también un mueble pequeñito de madera con una mesa alta y un par de taburetes para que sea un punto de reunión donde se reúnen las personas para hablar y al mismo tiempo se toman un café con leche o un té al limón o una malta o un café de la especial equidad o un descafeinado. Este método es muy bueno para aumentar el consumo porque es un punto de reunión donde se reúnen las personas y consumen nuestros productos. Cada punto deja un beneficio de 150 a 300 euros al mes. Entonces es muy interesante ir colocando puntos con carrusel y con el modelo barracuda o también puede ser con el modelo a modo mío. Para entrar en las casas el método más fácil es a través de las tiendas donde ponéis expositores, gasolineras, estancos, panaderías, papelerías, etc. Donde se pone el expositor que tenéis tres modelos, el de sobremesa, el de pared y la isla. Los tres están funcionando muy bien ahí donde se han colocado y uno se reparte ahí el beneficio con ese punto de venta. Es una fórmula para llegar a las casas. También es una muy buena fórmula para llegar a las casas a través de los bares donde revenden al público las cápsulas y el producto. En cada barrio podéis tener un bar o cafetería que tiene todo el producto y que además vende las cápsulas y hace de intermediario. Y una tercera fase es la de los vendedores y vendedoras de venta directa. Pues el típico vendedor de Abón, Stand Home, Herbalife, etc. Que en las mismas reuniones, además de llevar su producto, lleva una maquinita nuestra y lo va introduciendo. Esto ahora va a arrancar una vez, esperemos, pase el tema este de la pandemia. Para entrar en Horeca proponemos, como sabéis, el introducir la máquina profesional con el molinillo descontándole lo que paga por banco de esta máquina, de este molinillo, a ese bar cafetería y dándole una exclusiva a ese bar cafetería de unos 4 kilómetros cuadrados, que son 100 metros de radio por lado. Y haciendo que esa cafetería, pues además de ofrecer con la máquina el café en grano, que también se lo vendemos nosotros, ofrezca todas las cápsulas, que son las 150 bebidas, en ese bar o establecimiento. Y al mismo tiempo venda las cápsulas al barrio, a la gente que está en ese barrio, para las máquinas que ya tienen, sean Espresso, Dolce Gusto, La Bacha, Hilly, todas las que tengan, da igual, tenemos todas las cápsulas que existen en el mercado. Con ello os quiero decir que entramos muy bien en tienda, la tienda de Persella es muy rentable y el activar la zona exclusiva de 60.000 habitantes. Dentro de esa zona, si uno trabaja de acuerdo con este método, en tres años se sitúa en unos 20.000 euros de beneficio al mes. Creo que vale la pena esforzarse, aprender cómo hacerlo y irse introduciendo progresivamente. Tenemos muestras de diversos puntos que lo están haciendo y les está funcionando a mi maravilla. Para cualquier cosa acordaros que tenéis la web, Italy Coffee Tea Store, y que actualmente estamos ofreciendo en cada zona exclusivas de zona para vender todos estos productos a lo que son oficinas, particulares y hostelería de vuestra zona. Bueno, quedamos a vuestra disposición y a la espera de que nos digáis algo y os enviamos un saludo. Muchas gracias.